Rocío Flores, hija mayor de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, lleva una vida feliz y tranquila apartada del foco mediático. Si bien es cierto que es innegable el interés que suscita su persona, pues recordemos que la única nieta de Rocío Jurado, hasta la llegada de la pequeña María del Rocío, rompió relaciones con su madre hace ya casi seis años. Aunque los motivos todavía no se han explicado con claridad, todo hace pensar que una discusión sin precedentes provocó un tsunami que acabó por destrozarlo todo. Un auténtico totum revolutum que culminó con unas explosivas declaraciones de Antonio David Flores confirmando que la joven no quería seguir viviendo con la hija de Rocío Jurado y que, a partir de ese momento, Ro se trasladaba a vivir a Málaga junto a su familia. Rocío Jurado sentía verdadera devoción por su única hija biológica, Rocío Carrasco. De ahí, la ilusión que sintió la más grande cuando supo que el primer nieto que le entregaría a su hija sería una niña y que además, llevaría el nombre de ambas. Tras la muerte de la Jurado, la familia se resquebrajó. La huida de Roflores a casa de su padre para no volver junto a su madre y Fidel supuso el silencio por parte de ambas familias. Desde aquel momento son muy pocas las ocasiones en la que Ro ha hecho declaraciones en público. La última vez que se pronunció fue a través de un encuentro digital con sus seguidores del que Cotilleo.es informó en primicia. Allí, ante las preguntas de sus seguidores, Ro dejó claro que no quería saber nada de su madre, que sus vidas no estaban ya unidas, No quiero saber nada, es que no me importa, expresó con absoluta sinceridad. No cabe duda de que sus palabras, que tuvieron una trascendencia inusitada, fueron espontáneas y nada preparadas. También aprovechó para confesar que no conocía a Terelu Campos y que, durante los años en los que vivió con su madre, la presentadora no tenía tanta relación con ella como siempre se ha contado. La hija mayor de Rocío Carrasco y Antonio David Flores no es demasiado activa en sus redes sociales a pesar de tener casi 45.000 seguidores en Instagram. En estos días, la joven pasa sus vacaciones de verano en Málaga, junto a su padre, la mujer de este, Olga, y sus hermanos. Precisamente el pasado jueves por la mañana, Ro posteaba una preciosa foto en la que lanzaba un mensaje de amor a su familia que en el que se podían ver a sus hermanos tomando un zumo y una tostada de buena mañana. Ratitos en familia que me dan vida, comentaba la primogénita de Rocío Carrasco. Y no es la primera vez que Ro Flores utiliza sus redes sociales para mostrar amor a los que ella considera su familia, Antonio David Flores, su padre, es su ejemplo a seguir. Olga, su segunda madre, aunque a efectos real es una madre en todas las formas y maneras. Y por supuesto, la devoción que siente por su hermano David Flores, al que cuida, mima y del que está siempre pendiente. La familia que viste unida, permanece unida. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales podemos ver a Antonio David, Olga, David J. R. y R. Paseando por las calles de Málaga. La joven escribió son lo más grande que tengo en la vida. Mi pequeña gran familia. No me faltéis nunca. Y no es la primera vez que Ro Flores utiliza sus redes sociales para mostrar amor a los que ella considera su familia, Antonio David Flores, su padre, es su ejemplo a seguir, Olga, su segunda madre, aunque a efectos reales una madre en todas las formas y maneras. Y por supuesto, la devoción que siente por su hermano David Flores, al que cuida, mima y del que está siempre pendiente. La familia que viste unida, permanece unida. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales podemos ver a Antonio David, Olga, David Jr. y ro paseando por las calles de Málaga. La joven escribió son lo más grande que tengo en la vida. Mi pequeña gran familia. No me faltéis nunca. Ro Flores ha confesado que su madre le espetó que no pararía hasta ver a Antonio David en prisión. Hace apenas unos días hemos podido conocer que Rocío Carrasco habría solicitado la presencia de su prima, Rosario Moedano, en su juicio contra el padre de sus hijos por presuntos malos tratos psicológicos continuados durante los últimos 17 años. Si bien es cierto que muchas voces apuntan que la hija de Ro Flores estaría dispuesta a testificar a favor de su padre, a quien ella tiene como referente vital y de quien se siente sumamente orgullosa. Será Rocío Flores el as bajo la manga de Antonio David. El hecho de que Rocío Carrasco haya solicitado a su prima Rosario Moedano como testigo en el juicio que la enfrenta Antonio David Flores ha supuesto un cisma en la familia Moedano que se encuentra ahora más dividida que nunca. Gloria Camila, hermana de Rocío, no ha titubeado al manifestar que Antonio David Flores es un padre estupendo, fenomenal, tiene todo mi apoyo, el de mi padre, y el de la mitad de mi familia. Y a los hechos me remito. Pese a que Gloria y su hermana mayor no tienen relación desde hace años, la pequeña sostiene que las cosas se resuelven hablando, no con el silencio. De nuevo, un golpe de madurez por parte de la ex superviviente. Gloria Camila y Rocío Flores son uña y carne. La hija de Rocío Jurado y su sobrina presumen de su amistad allá donde van. Y es que la verdad es que tienen más de dos y tres puntos en común que las ha unido mucho en esta corta pero intensa vida que tienen ambas, como por ejemplo la mala relación que tienen con Rocío Carrasco. Más que tía y sobrina, Ro y Gloria por cuestión de edad y afinidad son como hermanas. La hija de Antonio David Flores se ha convertido en toda una influencer e instagramer en las redes sociales porque su pasión es la moda y el mundo de las tendencias, así como algunos tatuajes que ya luce. En este sentido, Rocío Flores se muestra feliz y encantada en su única conexión directa con el mundo, sus redes sociales, donde entre publicación y publicación, la hija de Rocío Carrasco, ha anunciado que se encuentra muy feliz junto a su novio y como consecuencia lejos del control y amor de su madre. No lo decimos nosotros, lo dice Jorge Javier Vázquez, si se decide a hablar auguramos molos tiempos para Rocío Carrasco porque la cría tiene garra y pocos filtros, publica en su Twitter. Y parece ser que al presentador de Mediaset Razón no le falta a juzgar por el análisis que el catalán ha hecho en su sección para esta semana en la revista Lecturas. Unas palabras que no van a dejar indiferentes a nadie y que, tras una pequeña pero intensa charla con la hija de la expresentadora de Telecinco, predicen una época futura negra para la hija de Rocío Jurado y la exmujer de Antonio David Flores. Un culebrón que, al parecer, no ha hecho más que comenzar. Así lo narra el propio Jorge Javier Vázquez en Lecturas, al acabar, coincidí con ella en los pasillos y bromeamos sobre su presencia en el plató, perdona si te apretaba mucho la mano, es que soy muy tímida. Yo también, reconocí. No me lo creo, respondió ella. Y así estuvimos unos instantes hasta que le propuse participar en Supervivientes el año que viene. Primero tengo que acabar mis estudios, fue su respuesta. O sea, que no me dio un no rotundo. Existirá así la posibilidad en un futuro muy cercano de ver a Rocío Flores Carrasco, hija de Antonio David Flores, sentada en algún plató de televisión para contar su versión de la mala relación que mantiene a día de hoy aún con su madre, Rocío. Pensamos que sí, por esto. Les utiliza sus redes sociales para mostrar amor a los que ella considera su familia, Antonio David Flores, su padre, es su ejemplo a seguir, Olga, su segunda madre, aunque a efectos reales una madre en todas las formas y maneras. Y por supuesto, la devoción que siente por su hermano David Flores, al que cuida, mima y del que está siempre pendiente. La familia que viste unida, permanece unida. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales podemos ver a Antonio David, Olga, David J. R. y R. paseando por las calles de Málaga. La joven escribió son lo más grande que tengo en la vida. Mi pequeña gran familia. No me faltéis nunca. Roflores ha confesado que su madre le espetó que no pararía hasta ver a Antonio David en prisión. Hace apenas unos días hemos podido conocer que Rocío Carrasco habría solicitado la presencia de su prima, Rosario Moedano, en su juicio contra el padre de sus hijos por presuntos malos tratos psicológicos continuados durante los últimos 17 años. Si bien es cierto que muchas voces apuntan que la hija de Roflores era este, Olga, y sus hermanos. Precisamente el pasado jueves por la mañana, R. posteaba una preciosa foto en la que lanzaba un mensaje de amor a su familia que en el que se podían ver a sus hermanos tomando un zumo y una tostada de buena mañana. Ratitos en familia que me dan vida, comentaba la primogénita de Rocío Carrasco. Y no es la primera vez que Roflores utiliza sus redes sociales para mostrar amor a los que ella considera su familia, Antonio David Flores, su padre, es su ejemplo a seguir, Olga, su segunda madre, aunque a efectos reales una madre en todas las formas y maneras. Y por supuesto, la devoción que siente por su hermano David Flores, al que cuida, mima y del que está siempre pendiente. La familia que viste unida, permanece unida. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales podemos ver a Antonio David, Olga, David J. R. y R. paseando por las calles de Málaga. La joven escribió son lo más grande que tengo en la vida. Mi pequeña gran familia. No me faltéis nunca. Y no es la primera vez que Roflores, Rocío Flores, hija mayor de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, lleva una vida feliz y tranquila apartada del foco mediático. Si bien es cierto que es innegable el interés que suscita su persona, pues recordemos que la única nieta de Rocío Jurado, hasta la llegada de la pequeña María del Rocío, rompió relaciones con su madre hace ya casi seis años. Aunque los motivos todavía no se han explicado con claridad, todo hace pensar que una discusión sin precedentes provocó un tsunami que acabó por destrozarlo todo. Un auténtico totum revolutum que culminó con unas explosivas declaraciones de Antonio David Flores confirmando que la joven no quería seguir viviendo con la hija de Rocío Jurado y que, a partir de ese momento, Ro se trasladaba a vivir a Málaga junto a su familia. Rocío Jurado sentía verdadera devoción por su única hija biológica, Rocío Carrasco. De ahí, la ilusión que sintió la más grande cuando supo que el primer nieto que le entregaría su hija sería una niña y que además, llevaría el nombre de ambas. Tras la muerte de la Jurado, la familia se resquebrajo. La huida de Ro Flores a que estaría dispuesta a testificar a favor de su padre, a quien ella tiene como referente vital y de quien se siente sumamente orgullosa. Será Rocío Flores el as bajo la manga de Antonio David. El hecho de que Rocío Carrasco haya solicitado a su prima Rosario Moedano como testigo en el juicio que la enfrenta Antonio David Flores ha supuesto un cisma en la familia Moedano que se encuentra ahora más dividida que nunca. Gloria Camila, hermana de Rocío, no ha titubeado al manifestar que Antonio David Flores es un padre estupendo, fenomenal, tiene todo mi apoyo, el de mi padre, y el de la mitad de mi familia. Y a los hechos me remito. Pese a que Gloria y su hermana mayor no tienen relación desde hace años, la pequeña sostiene que las cosas se resuelven hablando, no con el silencio. De nuevo, un golpe de madurez por parte de la ex superviviente. Gloria Camila y Rocío Flores son uña y carne. La hija de Rocío Jurado y su sobrina presumen de su amistad allá donde van. Y es que la verdad es que tienen más de dos y tres puntos en común que las ha unido mucho en esta corta pero en casa de su padre para no volver junto a su madre y Fidel supuso el silencio por parte de ambas familias. Desde aquel momento son muy pocas las ocasiones en la que Ro ha hecho declaraciones en público. La última vez que se pronunció fue a través de un encuentro digital con sus seguidores del que Cotilleo.es informó en primicia. Allí, ante las preguntas de sus seguidores, Ro dejó claro que no quería saber nada de su madre, que sus vidas no estaban ya unidas, no quiero saber nada, es que no me importa, expresó con absoluta sinceridad. No cabe duda de que sus palabras, que tuvieron una trascendencia inusitada, fueron espontáneas y nada preparadas. También aprovechó para confesar que no conocía a Terelu Campos y que, durante los años en los que vivió con su madre, la presentadora no tenía tanta relación con ella como siempre se ha contado. La hija mayor de Rocío Carrasco y Antonio David Flores no es demasiado activa en sus redes sociales a pesar de tener casi 45.000 seguidores en Instagram. En estos días, la joven pasa sus vacaciones de verano en Málaga, junto a su padre, la mujer de Málaga.